Ay mi amor, el amor con amor se paga Tu me estas debiendo Ay mi amor, el amor con amor se paga Me sigue debiendo Tu café en la mañana Yo te tiendo a la cama Soy chofer, cocinero, toda la semana Tu la reina en el trono Como esclavo me mandas Cuando llega la noche no quieres na' Nunca y para mi Todo es para ti Y lo nuestro para después Ya no puedo mas Llega el fin de mes Me cobraré con interés Ay mi amor, el amor con amor se paga Tu me estas debiendo Veinte noches y un día notificada Te voy advirtiendo Que mi amor, el amor con amor se paga No vengas con cuentos Ay mi amor, el amor con amor se paga Tu me estas debiendo Me sigues debiendo Te la pasas de fiesta Yo ni duermo la siesta De el trabajo a la casa sin protestar Tranquila Me gané una muñeca Que se queda sin cuerda Cuando cruza la puerta Le cae de andar Nunca y para mi Nunca y para mi Todo es para ti Todo es para ti Y lo nuestro para después Te fallo mami Ya no puedo mas Ya no puedo mas Llega el fin de mes Llega el fin de mes Me cobraré con interés Ay mi amor, el amor con amor se paga Tu me estas debiendo Veinte noches y un día notificada Te voy advirtiendo Que mi amor, el amor con amor se paga No vengas con cuentos Ay mi amor, el amor con amor se paga Tu me estas debiendo Paga, paga, paga Me sigues debiendo No vengas con cuentos Te voy advirtiendo Yo te quiero bien Aunque tu me beses Pocas veces Yo no se porque Sigues endeudándote Ay amor, el amor con amor se paga Tu me estas debiendo Veinte noches y un día notificada Te voy advirtiendo Que mi amor, el amor con amor se paga No vengas con cuentos Ay mi amor, el amor con amor se paga Tu me estas debiendo Agua 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 Pogelo Pogelo Luis Dímelo Buzzi Vamos Sopla camión Oilo, oilo Como dice Y yo me sigo Y ella sigue de fiesta Yo ni duermo en la siesta No me rompa la cabeza y págame la deuda Sigue decorando Ay, tú sigues caminando La sigo queriendo Ay mi amor, el amor con amor se paga Tú me estás bebiendo Veinte noches y un día notificada Te voy advirtiendo Que mi amor, el amor con amor se paga No vengas con cuentos Ay mi amor, el amor con amor se paga Tú me estás bebiendo